¡Terminó el desfile! ¡Nos perdimos todo! ¡El armario! ¡Va a explotar! ¡Las cartas! ¡Están volando! ¡Hay que recuperarlas! ¡Iré por la bolsa! ¡Un segundo! ¡No tires de la cuerda! ¡No tires de la cuerda! ¡Igual lo hará! ¡No sé por qué siempre hago esto! ¡Vamos, Mo! ¡Las cartas están volando! ¡Rooney! ¡Aquí arriba! ¡Genial! ¡Más cartas! ¡Rápido! ¡Ey! ¡Esta es para Diddy! ¿Esta es la última? ¡No! ¡Esta sí que lo es! ¡Ah! ¡Está... un poco húmeda! ¡Se secará! ¡Lo bueno es que... ¡Todas ellas fueron recuperadas! ¡Sí! ¡Mobile Conductor! ¡Debemos ir al concierto ya! ¡No! 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 ¡No!